Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Mundo Digital. Les voy a pedir que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal de la siguiente manera. Solo seleccionando la opción suscribirse y listo. Ya habiendo dicho esto, hoy les voy a enseñar cómo formatear un Samsung A30S. Primeramente vamos a ir a ajustes. Luego vamos a la opción cuentas. Cuentas y vamos a borrar nuestra cuenta de Google. Hacemos esto para que no se nos presenten ningún inconveniente a la hora de formatear nuestro equipo. Vamos a colocar nuestro patrón. Para mostrar que somos nosotros. Y listo. Después de eso, les voy a hablar de Samsung Acon. Como pueden ver, aquí se activa la cuenta. Esta aplicación nos sirve para restaurar todas las aplicaciones que nosotros teníamos anteriormente en nuestro celular. Las fotos, para los videos. Realmente nos deja casi el celular como lo teníamos antes de restaurarlo, de formatearlo. Entonces los invito a ver este video, se los voy a dejar en la cajita de descripción de cómo crear un usuario Samsung Acon que sirve para cualquier Samsung. Si ustedes se sabe la contraseña o patrón, lo único que van a hacer es ingresarla y oprimir el botón apagado y encendido. Pero si no se la saben o no se sabe la contraseña del patrón, entonces lo que van a hacer es oprimir el botón apagado y encendido y volumen menos. Y esto va a hacer que reinicie nuestro equipo. Listo, cuando reinicie nuestro equipo, vamos a oprimir el botón de apagado y encendido y volumen más para iniciar nuestro formateo. Listo, entonces nos va a mostrar este menú. Y vamos a seleccionar la opción Wide Data Factory Result. Con el botón de apagado y encendido nos vamos a deslizar con los botones volumen más y volumen menos. Y vamos a seleccionar esta opción que dice Factory Data Result. Luego vamos a seleccionar la primera opción que es Ribbon System Now. Se va a demorar un poco. Entonces voy a pausar el video para que se haga más corto. Después de 3 o 5 minutos ya empieza a iniciar el sistema. Entonces no se preocupe. Y listo. Ahí vamos a iniciar con el proceso de configuración. Vamos a seleccionar la flechita. Luego vamos a darle aquí todas las opciones. He leído y aceptado todo lo anterior. Siguiente. En este caso no vamos a omitir el hecho de colocar la clave de Wi-Fi. Porque les voy a enseñar cómo ingresar con su cuenta de Samsung Acon. Ya habiendo visto primeramente el video que les voy a dejar en la cajita de descripción. Para que ya cuando ustedes inician completamente el teléfono. Inicie completamente el sistema. Ingrese con Samsung Acon. Y todas las aplicaciones. Y videos y todas las cosas que tenían. Ya puedan verlo. Ya habiendo ingresado la contraseña. Entonces vamos a conectarnos a nuestra red de Wi-Fi. Y vamos a seleccionar siguiente. Vamos a esperar un momento. Que está buscando las actualizaciones. Y listo. Luego pasamos aquí. Vamos a decirle que no copiar. Vamos a esperar un momento. Está comprobando toda la información. Luego nos solicita la cuenta de Google. Vamos a ingresarla. Habiendo ingresado la cuenta, la clave y todo. Vamos a darle a aceptar. Para que nos deje como correo ya establecido en el celular. Bueno aquí en esta opción vamos a decir que no. Vamos a decir siguiente. Vamos a bajar todas las opciones para poder que nos salga la opción de aceptar. Vamos a ingresar un patrón o contraseña. Si quieren pueden darle continuar. Perdón, omitir. Y vamos a decirle aceptar. Estoy configurando con ustedes el teléfono. Para poder usar la cuenta de Samsung Acon. Aquí es la parte donde ustedes van a ingresar. Habiendo ya visto el video que les voy a dejar en la cajita de descripción. Habiendo creado su usuario en Samsung Acon. Van a ingresar ya a su usuario. Vamos a iniciar sesión. Vamos a aceptar todo. Todas las normas. Ya como ustedes crearon una cuenta nos va a pedir una confirmación de que somos nosotros. O sea, nos va a pedir un código. Este es mi código de confirmación o pueden sencillamente dar o omitir la verificación de dos pasos en este teléfono. Pero solamente lo pueden hacer una vez como dice ahí. Cuando es por primera vez. Y vamos a verificar. Y listo. Ahí nos inicia sesión. Entonces vamos a finalizar. Ya está todo listo. Nos dice que espera un momento. Listo. Aquí podemos ver que ya ingresamos a nuestro celular. Ingresamos a ustedes. Ya si ustedes hicieron todo lo correcto. Como les muestro en el video que les voy a dejar de Samsung Acon. A ustedes les van a aparecer las fotos, videos, todo. En mi caso no es así. Porque este es el correo creado para este tipo de videos. Donde no hay ninguna información. Esto es todo por hoy amigos. Espero les haya servido cualquier duda, inquietud. Pueden dejarlo en los comentarios. Yo les estaré respondiendo. Que estén bien. Que tengan feliz día.